¡Epa! ¿Cuánto llanto derramé y todo para qué? De nada me sirvió ¿Cuánto tiempo esperé con tantísima ilusión? Y no hubo comprensión, un sueño fue que no se realizó Yo tanto que te quise y tú nunca me quisiste Con cuanto amor te hablaba y tú nunca me quisiste Tonterías, tonterías, un payaso en tu vida siempre lo fui Tonterías, tonterías, un tonto en tu vida siempre lo soy Tonterías, tonterías, hoy resulta que me das mi libertad Aprende tú también la lección, Javier Y tú, bueno, así es la vida Pa-pa-pa-pa-pa Cuántas lágrimas lloré, cuántos llantos derramé ¿Cuánto tiempo esperé con tantísima ansiedad y no hubo comprensión? Tu sueño fue que no se realizó Yo tanto que te quise y tú nunca me quisiste Con cuanto amor te hablaba y tú nunca me quisiste Tonterías, tonterías, un payaso en tu vida siempre lo fui Tonterías, tonterías, el malo de tu historia siempre lo soy Tonterías, tonterías, un payaso, un tonto, un malo siempre lo fui Tonterías, tonterías, un payaso en tu vida siempre lo soy Tonterías, tonterías, hoy resulta que me das mi libertad Tonterías, 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 un malo siempre lo fui Gracias por ver el video.